En este momento nos encontramos en el proceso de apertura de la tercera corte de la maestría, razón por la cual estamos invitando a todos y todas los interesados en esta nueva corte del programa, un programa que tiene un énfasis en investigación, en el cual la persona que curse la maestría va a adquirir habilidades analíticas, críticas frente al acontecer social del país, pero además tendrá también elementos propios de la investigación social que le permitirá participar de diversos escenarios en donde pueda aportar con todo su conocimiento adquirido en la maestría. En este momento contamos con cuatro líneas en las cuales los y las estudiantes que ingresen a la maestría pueden desarrollar sus procesos de investigación. Tenemos la línea de estudios de la ciencia y sociedad del conocimiento, la línea de formación social, espacio y territorio, subjetividades, actores sociales y la línea de resistencias, ciudadanías e investigación en América Latina. Como acabo de decir, actualmente nos encontramos en el proceso de apertura de la tercera corte del programa, razón por la cual los invitamos para que se acerquen, bien sea al departamento de Sociología, a la dirección de posgrados o a los correos de la coordinación de la maestría para que comiencen el proceso que probablemente tenga apertura para el semestre 2019-1, es decir, para el próximo año.